El continuismo Cero caudillismo El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo de espero Para llegar al poder La estrategia se trazó Los pilares fueron tres Y ya han gobernado dos Porque el PLD soñó Democracia de verdad Y desde siempre luchó Por la alternabilidad El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo de espero El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo de espero Alternando en el poder El PLD gobernó La primera vez La primera vez Muy bien Y la segunda Mejor El pueblo ya conoció Un estilo diferente Y se nota que avanzó Con un nuevo presidente El continuismo El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo de espero El continuismo Al PLD Al PLD de Juan Bos Por un gobierno Por un gobierno En cada casa Ya llegó el tiempo de TEMO TEMO Presidente 2016 Para renovar la esperanza Por mayor equidad social Ya por fin le toca TEMO Más clase media vamos a lograr Ya por fin le toca TEMO Porque siempre he estado ahí Ya por fin le toca TEMO Ya llegó el tiempo TEMO Pero que no es asunto de ambición Ya por fin le toca TEMO Es cumplir nuestra misión Ya llegó el tiempo TEMO Para combatir la pobreza Ya por fin le toca TEMO Con decisión y firmeza Ya llegó el tiempo TEMO Porque es un buen compañero Ya por fin le toca TEMO Si ya gobernaron dos Ya por fin le toca TEMO Digan todos a una voz Ya llegó el tiempo TEMO Para renovar la esperanza Con una sonrisa franca Y dicen en cada casa Ya llegó el tiempo TEMO Ya por fin llegó el tiempo TEMO